y estamos comunicados en este momento con Gisela Gustos, ella es abogada, integrante de la cooperativa de trabajo diecinueve de diciembre, asesora legal de la dirección de empresas recuperadas del Ministerio de Desarrollo de la Nación, y estamos conversando con ella porque la fábrica de productos La Nirva, que entre otros tiene el famoso alfajor grandote, que está tomada hace cuatro meses por sus trabajadores, por problemas económicos y financieros con los anteriores dueños, con los dueños, ahora vamos a conocer un poco cómo es la situación. Muy buenos días, Gisela Carlos Maquivicio, de Revista Marta, te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, bueno, agradecerte nuevamente por esta comunicación. Entonces, queríamos repasar nuestra información que nos parece muy importante, venimos siguiendo casos de distintas empresas que van entrando a procesos de recuperación por parte de sus trabajadores a partir de problemas económicos, financieros, intentos de vaciamiento, depende de las circunstancias de los dueños tradicionales, y queríamos conocer cómo es el caso de los famosos alfajores La Nirva. Sí, bueno, sí, efectivamente son famosos y absolutamente recomendables. Y cómo es el caso, es el caso que se está dando en el último tiempo. Al parecer los trabajadores y trabajadoras fuimos aprendiendo a recuperar fábricas y también los empleadores y la patronal fueron sacando algunas cuentas. En el último tiempo vemos muchos casos de empleadores que se concursan, evitan la quiebra, la instancia de la quiebra, porque en la quiebra se hallan los caminos de alguna forma para que los trabajadores y las trabajadoras organizados en cooperativa puedan recuperar su fábrica. Así que el caso del producto La Nirva es un caso típico donde el empleador se concursó. Y nada, en ese contexto se hace muy complejo que la cooperativa pueda hacerse legalmente de la continuidad empresaria. Estos trabajadores habían quedado, como le pasa a la gran mayoría de los trabajadores de una firma concursada, quedan en un limbo jurídico. Es así que por mucho tiempo y además se comieron en esta situación todo lo peor de la pandemia, estaban sin cobrar salario, pero sin estar dados de baja como dependientes de la firma, con lo cual tampoco podían acceder a ayudas y programas de asistencia que podíamos brindar o facilitar desde el Ministerio de Desarrollo Social. Así que es una situación muy dramática para los trabajadores en esa instancia, pero bueno, frente a eso no nos queda más que organizarnos, organizar de la mejor forma posible los recursos que tenemos y dar la pelea, que es lo que estamos haciendo en La Nirva. Tuvimos incluso alguna denuncia penal que bueno, logramos contrarrestar, dando cuenta de que estábamos, que estamos frente a un conflicto de índole laboral y no ha sido una instancia penal, no hay un delito, sino que hay una defensa de los trabajadores de su fuente de trabajo, vaya si es legítimo ese derecho, así que si hay alguien que no está cometiendo un delito en este en este caso, son justamente estos más de sesenta trabajadores y trabajadoras. Bueno, estamos hablando con Gisela Bustos, es abogada, estamos hablando sobre el caso de la fábrica de La Nirva, productores, entre otros, del famoso Alfajor Grandote, y Gisela, recién mencionabas, entonces, te quería preguntar justamente eso, son sesenta los trabajadores, ¿verdad? Sí, 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 tenemos alígito más de sesenta familias de la zona de Matanza en general. ¿Dónde está ubicada la fábrica? Eso también te creo. Lo más del Mirador, lo más del Mirador. Lo más del Mirador, partido de la Matanza, muy cerquita de la General Paz, me imagino. A dos cuadras de General Paz. Claro, bueno, es un lugar muy cercano para todos los porteños. ¿Y cuándo empezaron los problemas? ¿Cómo fue el proceso? Si podés contarnos rápidamente, pero para tener una idea de cómo fue el proceso, cuándo se empezaron de pagar los salarios, por qué, y cómo, y sobre todo eso, ¿cuándo empezó? Lo cierto es que ocurre como ocurre con muchas pymes del conurbano bonaerense, que son formadas por familias tradicionales de la industria, de la industria pyme, digo, que llega de un momento, sobre todo en la, a principios de los dos mil, en la segunda década, por ahí, deciden, bueno, dejar el rubro. Se da mucho en las familias pymes el tema de la segunda generación, ¿sí? Es una gran, me acuerdo que en tiempos de macrismo, el primer problema del sector pyme eran las tarifas y el segundo problema que evidenciaban era el tema de la segunda generación. Padres o abuelos que las formaron y que no tienen continuidad para que las siga. Y entonces, ¿qué pasa? Se la venden, se la entregan a capitales o intereses, perdón, pero la oficina del Ministerio de Desarrollo Social está abajo de un puente en Palermo, en lo que se llama Estación Federal, y entonces por acá pasan tres líneas de trenes. Se te escucha perfecto, igual no te preocupes. Entonces, le entregan la empresa a capitales que vienen a intermediar, que gestionan o gerencian por un determinado tiempo, pero realmente lo hacen con una vida útil muy acotada, y rápidamente terminan concursándose. En el medio, lo que ocurre es que empiezan a bajar las condiciones de trabajo, a escatimar los pagos, a producirse incumplimientos de todo tipo por parte de la patronal, y este fue el caso que se dio en Productos Lanirva, hasta que finalmente la empleadora se presenta en concurso. Tanto es así que entre los acreedores del concurso preventivo de la empleadora actual, de la empresa actual, se encuentra incluso como acreedor el antiguo dueño de la firma, porque incluso en el traspaso, en la venta que hubo, el intermediario no terminó de cumplir con los compromisos asumidos. Así que no solamente son los trabajadores, acreedores de la empleadora, de esta última empleadora, sino también el Estado, otros acreedores privados, proveedores y demás, y también el antiguo dueño de la firma. Lamentablemente en estos casos lo que nosotros... Sí, perdón, una cosa nada más. Por favor. Lamentablemente en estos casos nosotros a lo que asistimos, y eso es tal vez lo que vemos con mayor dramatismo, es porque digo, el accionar de intereses espurios que lucran, porque no se han privado de lucrar con nada, tienen pisos en Miami, yates con no sé cuántos metros de eslora, de los gustos no se los han privado, pero digo, más allá de esa gente que nosotros ya sabemos que existe en el mundo, lo que sí asistimos con mucho dolor y dramatismo es que el poder judicial se lave las manos. Eso es algo que en estos tiempos no podemos seguir tolerando, y eso es algo a lo que tenemos que ponerle fin. Y el caso de Productos Lanirva es uno de esos. Estamos en comunicación en este momento con Gisela Augustos, ella es asesora, abogada del Ministerio de Desarrollo Social, y asesora también en este caso de la cooperativa de los trabajadores que han recuperado su empresa, la Nirva, más conocida por todos, bueno, por la Nirva mismo, porque también es una marca conocida, pero por su producto también, Alfajores Grandote, y hago hincapié en esto, porque es una marca que todos conocemos y tenemos muy presente. Gisela Federico Borges te saluda, ¿cómo te va? La pregunta viene por el lado más, no sé si político, pero bueno, entendemos que con el cambio de gobierno debería haber habido un cambio en los vientos políticos, digamos, respecto a la política oficial para con las cooperativas. ¿Cómo ves que esta, si esto es así, o bueno, qué medidas concretas se están pensando y demás desde lo ministerial, digamos, para apoyar a las cooperativas que en esta situación? Bueno, te cuento. Ahí, por ejemplo, yo soy integrante de cooperativa diecinueve de diciembre, que tiene dieciocho años como empresa recuperada, es un autopartista de Villa Vallester. Y en todos los años, hace catorce años que estoy integrante de esa cooperativa, y en todos los años que nosotros llevamos peleando, siempre peleamos desde afuera, del Estado, de las instituciones. Nosotros entendemos que las empresas recuperadas son una de las instituciones paridas desde la calle al Estado, a las oficinas del Estado, a las legislaturas, al juzgado, paridas desde la calle, ¿viste? Y siempre peleamos por políticas públicas y demás, y hoy te puedo decir que te estoy hablando desde la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que esta dirección se creó en diciembre del dos mil diecinueve, que nos tocó y nos sigue tocando atravesar toda la pandemia, atravesar la cuarentena, y no dejamos un solo día de trabajar, los compañeros y compañeras que somos parte de este equipo, y no dejamos un solo día de trabajar porque estamos convencidos de que es un trabajo esencial, una tarea esencial, porque la necesidad la conocemos muy bien, porque todos los que integramos la dirección somos integrantes, además, de alguna unidad productiva recuperada. Empezando por INPA, por la Universidad de los Trabajadores, por Masterchef, puedo nombrar cada una de las empresas recuperadas desde acá, tratando de representar a todos y a todas de la mejor forma posible, poniéndole todo. Ahora se dice poner el cuerpo, nosotros estamos convencidos que es el cuerpo, es el alma, es la inteligencia, es cada poco elemento que tengamos. Ahora, dicho esto, sabemos que todavía estamos muy lejos de lo que los trabajadores y trabajadoras merecen y merecemos. Estamos muy lejos y estamos convencidos de que tenemos una tarea muy grande para hacer, para construir todas las herramientas necesarias para la urgencia, atender la urgencia, pero también atender las cuestiones más estratégicas de este sector. Es así que en abril presentamos un proyecto de ley de recuperación de unidades productivas en el Congreso Nacional, y para nosotros es un paso cualitativo hacer la presentación del proyecto, pero pero nuestra convicción está en que tenemos que ir a impulsarlo y que tenemos que dar todo para conquistar que eso se convierta en ley. Así que sí, todavía estamos lejos, pero pero bueno, la buena noticia es que es que avanzamos mucho, muchos casilleros. Hoy los compañeros de la NIRVA no están solos como lo estaban los compañeros de la diecinueve cuando afrontaban este proceso tan traumático de defender su fuente de trabajo. Hoy los compañeros de la NIRVA están apoyados por un estado que que con muchas debilidades, con muchos errores, hoy podemos decir que que está presente. Y por lo menos eso es lo que nosotros tratamos de hacer y desde acá enfrentamos la que tengamos que enfrentar. Como les decía recién, nosotros sabemos que que hay una deuda pendiente muy grande de sectores como el poder judicial, que deberían actuar muchos más comprometidos, no con nosotros, sino con la justicia, con la sociedad, con la comunidad, con la calidad de vida, con derechos fundamentales como el trabajo. Digo, para no ponerlo en términos políticos, partidarios, si se quiere, sino hablarlo en términos jurídicos. Necesitamos un poder judicial que sea a la altura de las circunstancias y de los tiempos que vivimos. Y eso todavía todavía falta. Pero bueno, nada, estamos en ese camino. Y haremos todo para para seguir avanzando. Gisela, estamos hablando con Gisela Augusto por el caso de la fábrica recuperada de Alfajores, la Nirva, y su producto Alfajor Grandote. Te hago una última pregunta de mi parte. En particular, dos preguntas te voy a hacer. Una tiene que ver con esta situación que vos mencionabas acerca de las empresas recuperadas en el Estado, en este caso en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que me parece un proceso muy interesante, que sabemos que es incompleto, y a veces vemos, por ejemplo, casos como el boliviano, en donde hay un proceso político donde los sectores sindicales, sociales, y de base, tienen un protagonismo importante en la función pública, y acá también pasa, de manera quizás un poco más lateral, pero el caso de ustedes es un muy buen ejemplo de sectores sociales en lucha concretos, que de alguna manera pasan también a ser generadores de políticas públicas, pero me interesa también la cuestión de que el Estado como herramienta para potenciar esos procesos sociales de base también, ¿no? Porque de alguna manera es muy importante que haya compañeros funcionarios y compañeras funcionarias, pero lo más importante me parece es fortalecer estos espacios de lucha y de base, por ejemplo, el caso este de la Nirva en particular, ¿no? La autoorganización de los trabajadores, no sé cómo lo ves. Totalmente. Nosotros no solamente tenemos, nosotros no solamente peleamos por políticas defensivas como empresas recuperadas, digo, por muchos años fuimos al, lo recuerdo muy bien, fuimos a juntos, y juntas, más allá de los diversos sectores y agrupamientos, me acuerdo de cada movilización que hicimos a Ministerio de Trabajo, porque ahí la ventanilla que teníamos, que era la única del Estado que nos atendía, era el programa de trabajo autogestionado dependiente de la Secretaría de Empleo, y nosotros íbamos ahí y nos decían, bueno, ¿cuántos subsidios quieren? Y nosotros les decíamos, nosotros no queremos subsidios, nosotros queremos que nos compren, porque queremos trabajar, o queremos que nos arreglen con un subsidio a cada uno y listo. Eso es defender el laburo, porque el laburo representa mucho más, y porque cada empresa recuperada que nosotros tratamos de empujar, tratamos de consolidar, no solamente se queda en defender los puestos de trabajo, sino que vamos por más, ¿viste? Generamos escuelas, generamos bibliotecas, generamos radios comunitarias, abiertas a la comunidad, porque entendemos que no hay razón de ser para una empresa recuperada si solamente el horizonte es defender el puesto de trabajo. Mal que nos pese, y pese a que eso es un montón, un montón, nosotros estamos convencidos de que es necesario levantar las miradas, y las empresas recuperadas lo han hecho, y son una muestra viva en nuestro país, que aún sin la ayuda del Estado, lo pudieron hacer de forma autogestionada. Ahora, con las herramientas del Estado, es fundamental seguir potenciando esto, y ese es el camino y la línea de conducta, los criterios que nosotros llevamos adelante. Por eso, el proyecto de ley que les mencionaba antes, es un proyecto de ley que plantea, general, un marco legal que evite el traumatismo que significa para los trabajadores y trabajadoras para su familia y la comunidad, el proceso de recuperación de una unidad productiva, pero además se ponen objetivos estratégicos como esto, el compromiso con la comunidad, la experiencia de las empresas recuperadas con una perspectiva de género, tareas de cuidado, o sea, creo que esa es la razón de ser de esta experiencia, y eso es lo que atrae la mirada del mundo que nos estudia, porque si hay un país que es capital de la experiencia de empresas recuperadas en términos cuantitativos y cualitativos, es Argentina, y eso nos llena de orgullo, pero también nos da el compromiso de que desde donde estamos, desde la unidad productiva, desde el Estado, desde las universidades, desde el lugar que nos toca, tenemos que ser fieles a esta política y llevarla para adelante. Hoy, desde la dirección, eso es lo que estamos tratando de adaptar, no solamente nos jugamos o nos comprometemos en defender los sesenta puestos de trabajo de la NIRVA, sino que tratamos de fortalecer desde otros lugares, haciendo las articulaciones necesarias para la comercialización, pensando en cómo diversificar la producción, pensando en cómo mejorar la calidad de la producción y las condiciones, y así que en ese camino estamos. Gisela, muchísimas gracias por esta comunicación con Revista Martia. Chicos, muchísimas gracias a ustedes. Todo lo que sea comunicar experiencias de este tipo, siempre nos fortalece cualitativos. Tal vez ustedes lo dimensionan, pero estoy segura que no lo dimensionan en su total importancia para el sector. Para nosotros es fundamental, para experiencias de este tipo es fundamental que se dé a conocer, y bueno, agradezco el compromiso. Muchísimas gracias a vos, y por supuesto el micrófono de Revista Martia está abierto para lo que necesiten. Un abrazo grande. Gracias. Igualmente, abrazo. Escuchábamos recién entonces a Gisela Gustos, ella es abogada y asesora de la cooperativa de trabajo diecinueve de diciembre, y asesora legal de la dirección de empresas recuperadas del ministro de desarrollo, del ministerio de desarrollo de la nación, en el caso particular de la fábrica recientemente recuperada de productos La Nierva y Alfajor Grandote.